¿Alguna vez te ha pasado que una persona es demasiado amable contigo y por lo tanto llegas a sentir que esa persona siente atracción hacia ti? Pues es algo muy común para nosotros los seres humanos. Pues el día de hoy te traigo 7 posibles señales que pueden demostrar que a esa persona le gustas y no solamente es amabilidad. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Número 1. Te hace preguntas con frecuencia. Con esto más que nada me refiero a las preguntas del ámbito personal. Las preguntas normales normalmente no las hacemos entre personas o como amigos y esto solamente significa tu amabilidad como persona. Sin embargo, cuando te empiezan a hacer preguntas muy personales, aunque lleven poco tiempo de conocerse, que son personas que no te conocen demasiado y por lo tanto te hacen este tipo de preguntas, significa y podría ser una gran alternativa de que le gustas a esta persona. Número 2. Hace contacto visual. Con esto me refiero a que te esté buscando todo el tiempo. Cuando hablamos normalmente hacemos contacto visual y esto es normal entre las personas y entre los amigos. Sin embargo, cuando te digo que haga mucho contacto visual contigo es que con su mirada te trate de buscar, que sonría cuando te ve o se sienta alegre. Número 3. Te ofrece cosas. Son personas que te dan las cosas o hacen cosas por ti sin que tú les pidas ayuda, sin que tú les pidas que lo hagan y ellos simplemente lo hacen con mucho gusto. Número 4. Te felicita. Con esto me refiero a que felicite tu personalidad, tu sentido del humor, tu ética como persona, lo que eres internamente. Que no felicite tanto tu aspecto físico porque eso normalmente lo hacemos como personas que somos amables. Cuando se empiezan a interesar en algo más que en tu físico podría significar que a esa persona le gustas. Número 6. Busca oportunidades para salir o estar contigo. Esto es muy común ya que normalmente esta persona siempre va a tratar de buscar momentos en los cuales puedan estar ustedes dos solos, puedan platicar y pasar más tiempo contigo. Se te va a acercar de diferentes maneras, ya sea repegándote, tocándote el hombro o abrazándose y estos son unos indicios muy grandes de que le gustas. Número 7. Y una de las más importantes creo yo porque estamos en pandemia y es que te conteste rápido los mensajes dentro de las redes sociales o cualquier plataforma. Con esto me refiero a que esta persona te contesta automáticamente tú le estés hablando y además de esto también que esta persona siempre trate de buscar empezar la conversación contigo. Trate diversos días a la semana, trata de mandarte un hola, cómo estás y tratar de que la conversación dure demasiado tiempo. Esto puede significar que está interesado en ti. Por último, si tú quieres saber si a una persona tú le agradas, le gustas y es algo más que solamente amabilidad, lo mejor es que analices cómo se comporta con las otras personas. Si con las otras personas es igual que contigo, simplemente y lamentablemente es amabilidad. Pero si con las demás personas se comporta de una manera más cortante, de una manera más diferente, puede significar que está interesado en ti de diferentes maneras. Y por último, la mejor forma de saber si a una persona le gustas es preguntarle directamente. Con esto no me refiero simplemente a que llegues y le digas que bien lo puedes realizar. Sin embargo, si te da demasiada vergüenza realizar este tipo de tratos, puedes invitarla a salir o tener una plática semirromántica con esta persona para poder enterarte sobre qué es lo que realmente siente hacia ti. Lo peor que podría llegar a pasar es que esta persona te deje de hablar. Y lo mejor que puede pasar es que termines en una relación muy hermosa. Así que aquí es ganar más que perder. Por lo que yo te recomendaría que lo hicieras. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video si fue de tu agrado o de tu apoyo. Esto sería todo, nos vemos en próximos videos. Adiós.